Desenmascaran a ser un defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, es un operador del cárcel de Nuevo Laredo. Preguntarle sobre los hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presidente, lamentables, pues un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo. Constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, cinco jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena. Y en este contexto entra, como siempre, generalmente, un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas, así se encuentra un arsenal junto a ellos. Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de diez años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga, que sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder. Me gustaría, nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en dos mil diecinueve, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite ponerle la llamada que puede dejar claro bien bien a qué se dedica este personaje que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos, incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que este desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neobladenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abran espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso el cártel del Noreste, presidente. A ver, sí, nada más que, adelante. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. ¿Qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Paimundo Ramos. Soy yo, viejo, borrado. ¿Ya no me contesta? ¿Qué está pasando? Pues es que está cortado mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron unos que en el PGR. Sí, me acaban de hablar. Ah, ¿qué pedo con eso? Como hay una denuncia ahí en la PGR, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, es una inspección. Sí. Pero yo no quiero hablar en privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame, ¿qué onda, qué es que pasa, qué es? No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR. Bueno, porque llegaron y aquí, pues ahí, pues estaba, pues, no me dice nada ni nada, pues ahí cuesta que llegaron y ahí adentro, pues, estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a ver, pues había raza con fierros, ¿verdad? Pues igual, si caigan en el palo de Tierra Pala. Me imagino que esos de este PGR son de aquí mismo, son de los locales de aquí. Así me imagino. Un licenciado que es un tal Tellez. Tellez, sí. Sí. Bueno. Ajá, bueno. Bueno, la llamada es un poco más larga. Más tarde la publicamos, presidente. Se ponen de acuerdo. Es como un asesor, actúa en esta llamada como un asesor del borrado, detenido el año pasado junto al huevo Treviño en Nuevo Laredo. Preguntarles aprovechando qué puede hacer su gobierno para evitar que más charlatanes como estos o este charlatán en especial siga lucrando con la bandera de derechos humanos cuando la verdad no defiende los derechos humanos de nadie, siempre actúa en favor de un cártel de crimen organizado porque ya hasta la CNDH pues no se pudo quedar callada y tuvo que manifestarse que revisará qué está sucediendo en este caso cuando en realidad se trata de un enfrentamiento entre unos jóvenes de un cártel con las Fuerzas Armadas que simple y sencillamente estaban haciendo su trabajo y que gracias a Dios no perdieron la vida en esta ocasión como lo han hecho en otras ocasiones, presidente. Bueno, este, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del Ejército sean castigados. Sí, pero lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos cosas.